La gente está esperanzada y convencida que de esto salimos, si no es esta noche es mañana, pero de aquí salimos. Antes era vamos a ver, ahora vamos a salir, con el riesgo de entregar la vida, de dar lo que sea, pero de esta vamos a salir, hay convencimiento pleno de que vamos a salir. ¿Pudiste ver a los militares que estuvieron sublevados, que tuvo una interrupción militar el día de hoy? Les di la mano, les di las gracias en nombre del país, les dije que Dios los bendiga. Estuve con ellos ahí al lado del camión. Estuve con ellos ahí al lado del camión.